Una vez más ciudadanos se toman la justicia por mano propia en el sur de la ciudad. Rodearon a este hombre que al parecer minutos antes había hurtado a un transeúnte. Un video aficionado muestra la golpiza que recibió por parte de quien habría sido su LL duro antes de que lleguen los policías. LL antes de que llegue el policía. Como en un campo de batalla le pedían al agresor que siguiera golpeando al presunto delincuente sin medir las consecuencias penales que esto tendría. Una lesión personal puede ir de 16 meses hasta 128 meses si es en el rostro y el homicidio puede ir de 16 años si es un homicidio simple. Delitos que se podrían evitar si se hace el correcto procedimiento. Un ciudadano en ejercicio de una flagrancia cuando cogen a un delincuente o a cualquier persona cometiendo un delito lo puede aprender pero la obligación es entregarlo a la justicia. Si ya actúa de manera diferente está violando la constitución. Toda persona debe tratarse dignamente. Nadie es culpable hasta que no se venza en juicio y se pruebe y se desvirtúe esa presunción de inocencia. Solamente hasta que llegó un uniformado de la policía logró evitarse que el hombre en el piso siguiera siendo atacado.